y la llegada de un nuevo gobierno hay todo por hacer en materia inmobiliaria ese es un segmento que se vio seriamente sacudido por la pandemia pero por fortuna está de regreso un acelerador podría ser la relocalización de empresas pero dependerá qué tanto aprovechemos hay cuellos de botella en materia de infraestructura electricidad agua carreteras pero también hay todo por hacer sobre todo si hay financiamiento y las fibras pueden ser nodales esta noche nuestro invitado es salvador daniel cabaz saga él es el presidente de la asociación mexicana de fibras inmobiliarias lame fibra cómo se ve el panorama inmobiliario para los próximos años cuáles son sus desafíos para las fibras lo invito a que nos acompañe daniel muchas gracias muy buenas noches por acompañarnos al contrario es un gusto estar aquí contigo gracias daniel bueno pues hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa el tema de los bienes raíces y el tema de un instrumento importantísimo en el mercado que son las fibras estos feideicomisos orientados precisamente a empujar proyectos en lo que tiene que ver con los bienes raíces cómo ves el panorama los bienes raíces venimos de años muy complicados 2020 me acuerdo en alguna ocasión platicamos por esas fechas te acuerdas daniel y terrible o sea cómo se cayó todo verdad pero gracias a dios caminando caminando y vamos hacia arriba no que es lo importante no si la verdad es que el sector se viene recuperando una pandemia que fue brutal para el sector inmobiliario específicamente para el sector hotelero y oficinas fue muy malo evidentemente el sector industrial creció y hubo algunos temas sobre todo no de nivel nacional sino a nivel internacional la relación eeuu china y estos problemas que había de buques que no podían llegar del oriente al país bueno eso sí de alguna manera pues el nearshoring lo hizo mucho más rápido y lo hizo factible y eso sí tuvo un boom pero el sector industrial fue el sector este hotelero fue muy complejo al principio luego se fue levantando muy rápido rápido el sector turístico la gente quería venir a lugares cerquitas sobre todo la gente de eeuu viajaba mucho a méxico a un lugar que además les daba unas playas esplendorosas a un precio mucho más barato que el de eeuu y las oficinas poco a poco han ido regresando al los centros comerciales los centros comerciales fíjate que el consumo específicamente el consumo interno fue muy bueno terminando la pandemia la gente quería salir de sus casas claro y recuerda que los centros comerciales en la ciudad de méxico y en el país son lugares no solamente para ir a comprar pero para ir a pasear entonces la verdad es que la gente los los hizo suyos muy rápido y otra vez las ventas han sido muy muy fuertes en la parte comercial las fibras que tanto les pegó en este periodo y que tanto se han recuperado la parte comercial te digo va muy fuerte la parte de oficinas pero fíjate que ya la gente entendió que no puede vivir y trabajar solamente en su casa no entonces ya están regresando a trabajar las oficinas ya el mercado está preguntando por oficinas no se han construido oficinas nuevas lo cual es bueno porque el mercado está empezando a absorber lo que existe y creo que eso va a estar muy bien en los próximos años no pero ya las fibras digamos que están todavía con un descuento importante en el mercado pero ya levantando y creciendo de manera importante no de hecho el año pasado por ejemplo el índice de la bolsa mexicana de valores dio un 22 por ciento de rendimiento si las firmas dieron siete puntos arriba de eso dieron 29 por ciento de rendimiento es decir estamos por arriba del índice de la bolsa mexicana de valores y creo que eso es bueno el ni shorting tendría que ser un elemento muy importante no daniel si lo sabemos aprovechar creo que no estamos aprovechando todo el potencial del ni shorting corrígeme pero me da la impresión y algunos analistas me dicen toda no aprovechamos a lo mejor 20 30 por ciento tendríamos que hacer más no daniel sin duda alguna yo creo que hay unas barreras muy importantes que hay que superar para realmente aprovechar el ni shorting el ni shorting no es algo temporal ni es algo nuevo como tú sabes viene desde el tratado de libre comercio si no pues sí pero la maquila pero hoy las circunstancias internacionales te han dado la oportunidad de que lo puedas explotar en méxico y si sabemos hacerlo va a ser una oportunidad de oro para el país para que realmente esté sostenido por los próximos 40 50 años no es algo temporal porque las empresas una vez que deciden entrar a un país se quedan por muchos años no entran y se van mañana me explico entonces si si hay barreras importantes yo te diría que la número uno es el sector energético no hay energía suficiente para abastecer la cantidad de empresas que podrían entrar creo que tenemos que trabajar para que nos puedan abastecer de la energía que se requiere electricidad sobre todo verdad en los próximos tres años o cuatro años necesitamos más del 50 por ciento de la electricidad asistente estamos hablando de montos de inversiones gigantescas para poder pues aprovechar al full digamos lo que lo que es el ni shorting para para el país y yo te diría que otro 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 punto importante es el agua no todos sabemos que a través de tecnología podemos lograr sobre todo aprovecharla y la seguridad la seguridad la seguridad en las vías carreteras en la infraestructura carretera al final pues todo este producto también mucho está diseñado para ser exportado y si si los transportistas no pueden circular por nuestro país libremente y seguros pues es difícil que que los que las empresas se animen a invertir entiendo que ustedes han platicado con con clando a sheinbaum que bueno pues ya va a ser nuestra presidenta es la presidenta electa pero bueno este no sé qué tanta disponibilidad o disposición ves tú de su equipo para tratar de romper estos cuellos de botella y hacer lo necesario para aprovechar mucho más el ni shorting daniel fíjate que clave es una nuestra presidenta electa es una es una mujer muy inteligente y muy sensata nosotros hemos podido platicar con ella y ella entiende esto y lo quiere impulsar entonces yo creo que yo que espero que que ella y su equipo puedan encontrar cómo y de qué manera impulsar el ni shorting ella lo que sí nos dice y creo que tiene razón es que no le interesa generar un ni shorting solamente para generar empleos y empleos muchas veces mal pagados que no te van a dar y te van a generar un valor importante en el país no ella busca que las inversiones sean sostenibles sean socialmente responsables por ejemplo que cuando hagamos una zona industrial pues también exista vivienda también existan hospitales existan escuelas para que la gente pueda vivir tranquila en esa zona no es bastante sensato lo cual me parece sumamente sensato creo que tiene razón y yo no creo que las empresas por lo menos dentro de las fibras te garantizo que no es así estemos peleados con esa idea yo creo que todos queremos inversiones socialmente responsables en donde nuestros trabajadores estén contentos y tengan todo a su mano para poder crecer y de hecho ser más productivos ahora Daniel entiendo que pues si quieres esto y tenemos que hacer a gran velocidad necesitas el concurso de la iniciativa privada por eso son tan importantes instrumentos como los de ustedes las fibras que pueden ayudar mucho con el tema la materia prima el financiamiento claro y además recuerdas que las fibras están metidas en todos los sectores entonces tenemos sector vivienda sector industrial sector medicina sector guardado es decir tenemos absolutamente todos los sectores abarcados los siete sectores del bien y raíz abarcados para poder en conjunto con todas las fibras y otros instituciones como la adi por ejemplo crecer en esto en este ámbito no yo creo que tenemos el potencial para convertirnos realmente en una potencia mundial en los próximos 10 y 15 años hay que aprovechar crees que si seamos capaces de aprovechar losa porque a veces las políticas públicas no necesariamente van orientadas a eso lo hemos visto no este no ha habido políticas públicas que no han sido muy afortunadas que tanto seremos capaces de hacer política pública que ayude y que sobre todo genere las inversiones tan importantes en el sector privado que requerimos nosotros lo que necesitamos es confianza y yo estoy seguro o por lo menos así lo quiero ver que la doctora Sheinbaum por lo menos así nos ha externado ya nosotros que está abierta para darnos esa confianza y para ayudarnos a generar inversión en el país y atraer inversión extranjera creo que al final de cuentas esto es lo que va a hacer que este país crezca de manera importante Daniel 2011 fue el año en que empezaron las fibras entiendo verdad cuántas fibras hay hoy en día en el mercado mexicano somos 15 fibras 15 crees que pudieran venir más deberían de venir más creo que es un sector muy joven todavía comparado con los riz americanos si estamos en pañales pero creo que creo que la sofisticación que tenemos hoy en las fibras el nivel de reporteo que tenemos en las fibras y el tamaño del crecimiento que el país requiere para aprovechar el insuring va de la oportunidad a otras fibras a salir ahora hay unas especializadas en turismo verdad y otras especializadas en en lo que es el sector industrial o sea hay como de todo no y hay algunas que se dedican un poquito a todo no hay unas que tienen industrial comercial hotelero turístico oficinas es decir si tenemos fibras para el gusto de todo mundo ahora el financiamiento como lo ves para los próximos años que tan que tanto digamos soporte habrá de los mercados para para las fibras y para este tipo de proyectos porque al final de cuentas pues sin dinero sin recursos no se puede verdad bueno fíjate que si hay certeza jurídica creo que el tamaño es ilimitado nosotros hemos platicado con los bancos y todos están muy bien intencionados y tienen mucha confianza en el país necesitamos certeza jurídica para que las empresas vengan y yo creo que la vamos a tener de verdad este estoy convencido que este país puede crecer fíjate que por ejemplo hablando de financiamiento nosotros ya en las fibras hemos sacado dos mil millones de dólares de bonos verdes porque nosotros si estamos muy 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 tenemos mucho énfasis en la parte de ASG para nosotros la responsabilidad social y la sustentabilidad son importantísimos hemos sacado tres reportes ya anuales en términos de ASG no financieros en donde en donde pues básicamente somos líderes en el sector en este sentido y vamos a seguir creciendo nosotros para nosotros creo que ese es el futuro los bancos y las empresas que no estén generando reportes de ASG y sean sustentables creo que ni siquiera van a tener acceso al financiamiento ahora otro factor las elecciones de Estados Unidos el tratado de libre comercio les preocupa creo que no creo que Estados Unidos requiere de este México que le pueda surtir de producto estoy seguro que Estados Unidos nos debe ver como un aliado importante porque lo que nosotros hacemos aquí ellos no lo pueden hacer en Estados Unidos pero un señor Donald Trump tan beligerante en los últimos días ha estado insistiendo que va a cerrar la frontera y bueno ya conocemos su discurso como que sientes que pueda ayudarnos o perjudicarnos yo creo que esta historia ya la vivimos y creo que ya entendimos además este tratado además es creación de Donald Trump entonces creo que con el presidente que sea este país puede aprovechar el Nishore que no es un tema como te lo dije no es nuevo pero si es el futuro para los próximos 10 años aprovecharlo para que quede cimentado en el país por los próximos 50 fíjate que hay otra cosa que te quería comentar de las fibras que creo que es algo que no todo mundo conoce el sector de las fibras básicamente es la democratización del bien raíz nosotros quiero que sepas que dentro de los tenedores de las fibras alrededor del 25 30% están las Afores es decir los trabajadores son dueños de estos inmuebles que todo mundo ve y los fondos internacionales y cualquier persona cualquier público en general puede ir a comprar una fibra por 20 pesos 10 pesos dependiendo la fibra y puede ser socio o ser dueño de un pedacito de estos inmuebles si para quien quiera por ejemplo tener un bien raíz para rentar pues ahí están las fibras y no tienes problema de que se te quede el cuate ahí en la propiedad y no lo puedes sacar no tienes ese problema y puedes ser dueño de un de una propiedad verdad lo mismo recibe rentas no más importante que eso no de una de muchas lo cual te quita el riesgo de que se te vaya tu inquilino y si por supuesto que recibe rentas están profesionalmente administradas y lo más importante de esto es que tienen ventajas fiscales importantes entonces creo que creo que esto si el público en general lo sabe y lo reconoce pues las fibras tienen un potencial de crecimiento muy importante el año pasado ya nos decías el rendimiento fue del 29 este año que se ve pues esperemos que sea por lo menos esos niveles o mayor a eso porque ha habido incertidumbre las elecciones el cambio de gobierno todo eso influye verdad así es y recuerda que las fibras sus inversiones son a largo plazo no estamos viendo nosotros no vemos el gobierno de los próximos seis años estamos pensando en el futuro de los próximos 20 años del país son proyectos muy grandes por eso se meten las afores verdad porque son proyectos de largo plazo muy bien oye daniel siempre un verdadero placer muchísimas gracias te agradezco mucho al contrario gracias por la invitación aquí estamos para servir muy buenas noches muchas gracias si el año pasado las fibras tuvieron excelentes rendimientos porque hubo segmentos inmobiliarios muy activos como el industrial estos se anticipan al new shoring ya que dicho fenómeno deberá atraer a muchas empresas que buscan estar cerca del mercado que es eeuu también hay una muy buena recuperación de la actividad turística grandes necesidades de vivienda y de oficinas ámbito un poco más rezagado como quiera estos fideicomisos apuntan a crecer para afianzarse aún más en el mercado bursátil en el que operan desde el 2011 vamos a ver lo invito a la próxima semana aquí ya a la misma hora con más nombres nombres y nombres hasta la próxima